¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de la Uriel. Él es el Fangon, el co-dueño del canal, y estamos jugando a Iphone a Winter's Night for Travelers. O sea, básicamente cuatro personas en un tren. En invierno. En Asia Central. Pero estamos en julio. Nosotros sí, pero yo eso no. Ficción, realidad. Bueno, para nosotros realidad, para vosotros un poco ficción también. El tiempo es lo que es. Entonces, dijimos lo de traducción, pues aquí está la traducción y el testeo con Marta, las imágenes del testeo del apoyo técnico Eduardo y el apoyo técnico Ángel. Pues ya está, ya las tenéis. Y estábamos con Lady Valerie, que es una pobre señora que está drogadiza, perdida, con temas de lauda, ¿no? Y estaba empeñada en que quería escuchar sus discos y no terminábamos de entender qué leches necesitaba esta pobre mujer porque estábamos bien a ponerle los discos y ella no terminaba de tal. Y aparentemente... Hemos mirado una guía. Lo que necesita es poner los discos en orden del que hicieron los viajes. Porque tres antiguas danzas vienesas, Viena, París y Ocara, París. Y mi Nueva York, pues mi Nueva York. Por eso dice cuál pongo primero, primero. Y lo de quizá luego es porque no lo sé. Por eso ya no nos dejaba cambiar. Creo que he dicho París Nueva York, ¿bien? Dale. No me acuerdo si hemos mirado la guía, pero no me acuerdo. Tenemos que poner el sueño. ¿Qué debería poner ahora? Nueva York, Viena. Nueva York. Y si no, pues, pasamos un momento y luego volvemos a mirar. Y yo... ¡Escandaloso! ¿Siempre lo he dicho escandaloso? No. Vale. ¿Viena? Sí. Sí, me cae muy bien esta mujer. Cuando está drogada. Cuando no está drogada, me cae normal. Está con el mono, que también tiene una emburcación. ¿Qué es esto? Uy, esto sería más... ¡Maldición! ¡Qué sonido más irritante! ¿Qué diablos fue eso? El disco debe estar deformado, eso es todo. Pero me siento extrañamente mareada. Quizá debería acostarme. Otra dosis. Sí. Ya no me deja elegir si habitación o pasillo. Ahora sí será la escena que vi en el tráiler, claro. Que no sabía que venía. Ay, pobreta. Ahí va, a por su laudanito. Bueno, a por su laudanito, ¿no? Ya lo ha robado de abajo. Con lo cual no queda laudanito. Voy a dejar de comentar lo de la escena del tráiler porque cada vez me dicen ¡No, no es el momento! Ahora sabemos que va a pasar algo en ese pasillo. Y cada vez que pasemos... De hecho, me siento un poco indispuesta. Pero algo no va a haber. Esto está tapado. Pero esto no. Dale, a lo de cubierto con tela. Dale, dale, a la arpa. Mi arpa, ¿quién hizo esto? Clic, clac, clic, clac, clic, clac. La sombra está... Es verdad, la sombra es como si no estuviera cubierta. Está mal. Lo último que se va es la cabeza. ¿Cubierto con tela? Se desvanece de mi mente. Lo he olvidado. Pero tal vez pueda dormir y soñar con el mañana. Con el mañana. Siempre habrá música mañana. Está transparente. El lento desvanecimiento. Pues se está desvaneciendo. Y si definitivamente esto es una historia... La historia es una excusa para el pixel. Y es muy buena excusa, el pixel es muy bueno. Así que... Está, es que madre mía, casi no se la ve. Sí. Very lento el desvanecimiento. Ahí se recoge la manguita. Es que está muy bien hecho. Sí. Ahí está. Joder, es que casi ni lo veo el sobre ya. ¡Qué rápido va! Cada vez cuanto más avanza la historia, más transparente es. Sí. No puede, ¿eh? Necesito mi medicina. No, ya ni lo lee. ¿Para qué? ¿Para que le ofrezca matrimonio? El decantador está vacío. Está pobre señora. Lo que yo no entiendo es por qué la criada la tortura de esta manera. Ya no les necesito mi medicina hasta abajo. ¿A qué te lo haría aquella? Si no se lo han escondido. ¿Han barrido los restos del jarrón? Pero no los del vaso, parece. Sí. Supongo que igual alguien pensó que podía pegar todos los cachitos. Bueno, si hace el pegarlo con dorado y demás, pues igual... Sí, señora, ¿por qué no se llevó la medicina a la habitación? Ahí va. Es que pobre mía. Que no está prácticamente. Ah, todavía está ahí. Y... Clutch. Let's go. La carta. Se le ha venido la carta dentro del... ¿De dónde ha salido esto? Es una carta de Lord Fitzroy. Es un amigo de Henry, si no recuerdo mal. Espero que al recibir esta carta se encuentre bien. Desee ofrecerme más profundo pésame. ¿Qué? Sueño con tomar su mano. Sí, un hombre puede soñar. O caminar con usted en la exuberancia de su hermoso invernadero. ¿Es una propuesta de matrimonio? ¿Esto es real o alguien le puso tintura de opio en mi tema titino? Quizá lauda, ¿no? Esto tiene que ser una broma. Nadie en su salida juiciosa atrevería a enviar algo así. Te voy a encontrar a la criada. Si no es una broma suya, debería saber quién entregó esto. ¿Recuerda haberla oído en el vestíbulo? La criada yo creo que es un invento. Valerí, yo creo que ya no tienes criada. Honestamente, de verdad te lo digo, ¿eh? Es una posibilidad bastante posible. No, parece que la criada esté aquí. Hay una persona transparente. Es Valerí. Pero escuché voces. La música se está yendo a la mierda. Mira. Parece que se ha detenido. Las manecillas están paradas a las tres en punto. Tal, ¿puedo usar esa llave para darle cuerda? No puedo... Mi paraguas está aquí, pero el de Henry ha desaparecido. Debe haberse lo llevado. Es lógico, es lógico. Sí, 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 sí. Periódico. Es el número de Parisois que notificó nuestra boda. Qué buena es la animación. Estuvo en boca de todos. Muchos se escandalizaron hoy al hacer el compromiso de la extravagante heredera del imperio joyero Bawasí. O sea, los Bawasí somos nosotros. Sí. Mademoiselle Barilly Bévesy a Henry Winterbourne, Lord Winterbourne de Chetham Green. En un gesto considerado poco característico de la socialité con las amistades con artistas en guardia como Germaine Dulac o Fernandle Gerson, bien conocidas, ella declaró su intención de trasladarse a la mansión familiar en Wiltshire, Inglaterra, dejando atrás una vida de glamour en París por los verdes pastos británicos. A pesar de los fuertes rumores sobre la arruinosa situación de la financiera de la familia Winterbourne, la heredera insiste en que se trata de un matrimonio por amor. Y que mudarse a la calma del campo será un cambio bienvenido para ella después de la frenética actividad de los últimos años. Me encanta este lugar. O sea, que la familia de ella era la que tenía pasta. Sí, porque ellos eran los socialitas y la familia de él era la que no tenía pasta. ¿Y se ha ido todo el carajo? Pues un poco. Parece que se ha detenido. Las manecillas están prasas, las tres en punto. Igual, ¿la llave está aparte? Igual en el propio reloj, pero en otro punto. Creía que era esto. ¿En el propio reloj? Ah, aquí. Veamos si funciona. ¡Uf! ¡Uy! Está demasiado alto, no llegó a la cerradura. A las tres en punto, pues. Pero ya tenemos llave para el reloj. Sí, está demasiado alto. ¡Adiós, Valería! Creía que se le iba a caer el reloj encima. Y la vitrina está rota. No la hemos mirado. ¿No es el sobre, seguro? No, no, no. Es la vitrina rota. No la hemos mirado. No hay ratón ya. No hay cursor. Se le va mezclando, pobre. La llave de cuerda de otro reloj debería encajar aquí. Perfecto. Ya puedo darle cuerda. ¿Qué hora debo poner? Las tres en punto. No sé lo que esperaba. Igual no es la estrés en punto. Vitrina. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué nadie se ha hecho cargo de este desastre? Vete a mirar otra vez el periódico. ¿El periódico? ¿Le veo una hora en el periódico? No, pero igual había una cifra. Algo. ¡Ánimo, Valería! ¡Ánimo, guapa! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Reina! ¡Todo el martes santo pa' ti! Igual las quince. Pues supongo. Supongo que tendrá que quedarse así. No, el periódico, como hemos dicho. Sí. A mirarlo. Aunque sea a mirarlo. Y luego vamos y ponemos las quince. ¿Podría leerlo una y otra vez? Porque aparte, las quince en un reloj de los relojes redondos no tienen... ¿Vale? ¿Estarvalante heredera, mademoiselle banal, gesto considerado, poco característico, intención trasladarse, apesar los fuertes rumores, mudarse a la calma del campo... pues no. ¿E intentar ir a cualquiera de las otras dos puertas? Sí. Sí. Es verdad. Desearía leer ese artículo una vez más. Vale. ¿Podría leerlo una y otra vez? Vale. O sea, que igual si hay una pista aquí de algo... Vale. Otra vez. Valéry Baboisy. Henry Winterburn. Un poco característico de la socialité. Mansión familiar. Pues que tendría que verlo del... Es que es raro. Es como si hubiera pulsado otra vez el periódico. ¿What? No, pues que no quiero ir al invernadero. No, no, no. Claramente. Pero no. Estaba pensando que no me hubiera equivocado al pulsar. ¿Y la otra puerta? Ni siquiera la había visto. No estoy vestida para salir. Vale. Tenemos que ir para atrás y buscar algo. Una hora o las doce de la noche. Yo qué sé. Sí. No tenemos reloj arriba tampoco. No, ni nada que nos haya dado una hora que yo recuerde. Excepto las tres. Las tres y siete. Por lo de que se retrasaba siete minutos. No, las tres menos siete. Dos cincuenta y tres. Dos cincuenta y tres. He puesto tres, ¿verdad? Se ha ido tan deprisa que no me... Funciona de nuevo. El mecanismo hace tic-tac y las manecillas se mueven. ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres, coño! El libro parecía una tontería, ¿verdad? ¿Y el reloj del abuelo? ¿También funcionará ahora? Tiene sentido. Claro. Sí, sí. Bueno. Déjala que está drogada. Sí, la verdad. Es que es bastante. Mucho le pedimos. Mucho te pedimos, Valerie, guapa. Que andes un poco más deprisa. ¡Que está drogada! Que probablemente el tema del equilibrio lo lleva un poco pichipucha. El reloj vuelve a funcionar. Al igual que el otro. Ya no hay espíritu. Ah, ahora no estoy segura. ¿Cuándo fue eso? Estaba aquí ojeando los periódicos de la tarde. Lord Socks entró corriendo. El reloj sonó. Se fue corriendo al invernadero. ¿Qué habría hecho el pequeño abrigo? No lo recuerdo. Ah, no importa. Ya volverá. ¿Y sobre ese Lord Fitzroy? Debe haber alguien en esta casa que pueda decirme qué está pasando. ¿Invernadero? A ver... Sí, sí, en el invernadero. A ver si encontramos al gato. ¿Qué pasa? Hay un muerto en el suelo. ¿Dónde? Un poco encima de tu cursor. Esto es una estatua. ¿Seguro? Ah, yo entiendo que es una estatua que está encima de esto en mitad del estanque. Bueno... Sí, tienes razón que puede ser eso. Pero yo he visto un cadáver. He escuchado y he dicho... ¡Dios! ¡Se han dejado muertos aquí! Es la perspectiva. El agua se ve tan serena. ¿Está Valería ahogando algo en el agua? Pues igual el gato. Valería, cariño. ¿Se ha ido? Sí, es cuando él ha interactuado con el agua se ve tan serena. Es una interactua. Vale... Parece una niña, pero creo que es ella, simplemente a rodilla. Valería, ¿qué le has hecho al pobre señor Calcetines? Tenía... La máscara que llevaba era de gato. El otro llevaba una máscara como de coyote. De chacal. Porque su mamá era un hijo de... Esta joven yedra pronto comenzará a escalar la pared. Que mató a un chacal y llevaba máscara de chacal. Mató a un gato y llevaba máscara de gato. Podría razonable. Podría parecer razonable correcto. ¿Está rebuscando algo? ¿He visto moverse algo ahí? Pues para allá vamos. Igual no estaba ahogando el gato, igual se estaba lavando las manos. Pues ella. No, no exactamente aquí, pero hay un crujido de hojas en alguna parte. Flores blancas. Las camellias son tan delicadas, con pétalos blancos como la nieve y pequeños corazones dorados. Eso son algunas camellias, señora. ¡Algunas camellias! Debe haber sido mi imaginación. Hoy las azaleas se ven adorables. Ajeteros. ¿Es un ficus? No sé mucho sobre estas plantas. Matorrales. Qué bonito el invernadero, hombre. ¡Dios mío! ¡Cuántos bichos! Esto necesita una poda. ¿Y arbustos? La vegetación es tan espesa que hasta un tigre podría esconderse. ¡Qué onda, puta, los fantasmas! Está buscando al gato. No. ¿Seguro que no es una versión de ella de niña? No, creo que no. Sí, corre raro, pero igual es simplemente por la animación. ¿El banco lo has tocado? Debo recordar pedirle al jardinero que lo recorte. Me he sentado en ese banco muchas veces dejando vagar mi mente. Ahí está, con los ojos brillantes. Y clarando. Sí. ¿Cómo estará esto cuando se le vaya al lado de nuevo? Tengo tanta suerte de tener mi propio Santa Sanctorum. Nada de mío. Pues nada, otra vez. Pop. Pop. La estatua no te propone... Parece un señor muerto. Es verdad, parece con algo clavado para el estilo. Hay un señor muerto y yo... ¿Dónde? Las ventanas... ¿Volver a mirar? No, pues ya está. Venden a venir aquí y ver los fantasmas de ella. Parece que hay ciertos sitios en los que se acercan. Un crujido de hojas en alguna parte. Sí. ¿Hemos oído un crujido de hojas en alguna parte? Yo no, pero ya está drogada. Toca todas las... ¿Las? Pues ha dicho, hay un crujido de hojas en alguna parte. Toca las otras hojas que no... ¿Sabes? En plan... Es lo que he hecho. Nada por ahí, nada por allá. O sea, hay maceteros... Nada por allí, por allá. Nada, nada más. Pues nada, por lo menos. Very weird. ¿Para salir ahora? No, esto ya estoy para salir. Periódico... Ahora ya está. Sí. Por algún motivo. El reloj ya funciona. Justo como... ¿Ese día? ¿Ese día? ¿Qué día? ¿Qué día? Señora... Valerí, guapa. Bueno, vamos a no tener objetiva. No me apetece escuchar música ahora mismo. Crujido de hojas. Toca todas las plantas. ¿Siguen siendo las mismas flores de ayer? Vamos a ver el efecto. No... No, no... Un gato con hablar... Las caras, las voces en el fuego... ¿Las caras, las voces en el fuego? Esto no es lo que decía el día anterior. No, es verdad. Esa cosa fea parece que siempre te mira. ¿Uno de los saltizadores ha desaparecido? Raro. Un misterio. ¿Qué misterio más misterioso? No has tocado la planta abajo. Creo que no se puede. No se puede. Está yendo a los libros. Y ahora está sólida porque no está... Pues está drogada. No, bueno. Está todo sobre los rojes porque... No, que es el que nos dijo lo de los siete minutos. Sí, sí. Nada. No hay nada aquí. Si voy a la primera planta... No tengo nada que hacer arriba. Pues nada, al invernadero otra vez. A ver si encontramos qué es lo que... Vuelve a funcionar bien por él. Vendanas no. Pues sí. Sí, sí, sí. Es... Pero... Igual el orden en que vemos los fantasmas. Igual que el tema de la música. Es que es lo que estaba intentando hacer antes. Tiene sentido. Es lo que estaba intentando hacer, pero... O sea, parece que el primero... Es el de arriba. Este de aquí. Porque es el que parece que está llamando a algo. Vale. Y mira en dirección allí. Entonces va para allá. Y entonces dice... Corre hacia el estanque porque igual el gato se está ahogando. Espera, espera. Yo creo que luego aquí abajo. Mira hacia abajo, sí. Sí, el de los arbustos. Me parece que esto ya... Poco un poco de donde quiera. Sí. Y luego los arbustos. Que creo que es el fantasma del estanque. Sigue buscando a los gatos. Grita algo. Va corriendo. Yo creo que porque lo ha visto en el estanque... No, es que parece que va hacia el otro lado. Y... Aquí ve algo agitando las hojas. Y de repente un borrón. Una persecución. El sonido de porcelana rompiéndose. Porcelana rompiéndose. Voy a probar el estanque. Vale, sí. Me lo debo estar imaginando. Mierda, pues no. Porque lo hemos hecho mal, vale. Pero no, espera. No lo vuelves a empezar desde el principio. Toca el resto de cosas para que veamos dónde aparece otro... O sea, si vuelves a empezar la secuencia, la vamos a joder. Entonces, busquemos dónde está el fantasma que nos falta. Es el del puente. O sea, es el del banco solo. O sea, fantasmas solo queda el del banco. Pero el del banco debe ser el último, ¿no? Y miraba hacia la derecha. Igual es esto. Ahí no había fantasma que yo recuerda. Mira. Pues eso con esa decida de mirar, por si me casas, pero... Ahora va corriendo. Dice algo, va corriendo. Sí. Por ahí... Baja. Así despacito. Porque se lo toma con calma. Y recordemos esta drogada. Hay que tenerle paciencia. Ajá, persecuciones. Con el sonido de porcelana rompiéndose. No es el portal. Es... A ver... ¡Ah! Pero... Antes hemos tocado la silla. No había fantasma. Creo que le hemos interrumpido. Y ahí ha cazado algo. Sí. Les haya cazado algo. Igual luego lo ahoga. Sí. Y luego se va al banco a respirar a donde pensar en lo que ha hecho. Como no ha habido fantasma no lo hemos interrumpido. Aquí. Un grito de dolor. Rayas rojas. Luego nudillos blancos como la nieve. Manos tan frías. Tanto frío. Ahora se ahoga. Las líneas rojas. Es el gato. O sea... Igual la... 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 La arañada. La arañada y por eso lo estaba hablando. Creo que debió ser que se le murió el marido y... ¡Oh, Dios! No. Y decidió ahogar al gato. Bueno, decidió. Sí. Ahogó al gato. Ya no se escuchan los chillidos con el agua. Entonces, ¿de dónde viene esta tristeza? ¿Y el banco? El banco porque se la oye. Llorar. Se mira las manos porque se da cuenta de lo que ha hecho. Sí. Aquí es más fuerte. ¿Qué es esta pena? ¿Por qué me siento así? Me siento siempre tan relajada en este lugar. Pero esas sensaciones eran tan vívidas e inquietantes. Y el agua... Podría haber jurado que sentí... Espera, ¿qué es eso? Parece que hay algo en el fondo del estanque. Jesús. Pero no voy a meter mis manos en esa sucia agua. Necesito encontrar algo que me ayude a sacarlo. ¿El paraguas? Mi paraguas porque el de mi marido no está por algún motivo. Bueno, poco a poco. Poco a poco, Valeri. Tú has pasado pocos ambuduras y tu criada te está torturando. O es falsa. Es una de las dos. Esto debería funcionar. O sea... A ver... Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac... Tico, taco. Tico, taco, tico, taco. Ay, Dios. Bu... 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 Se agacha. Ay. Bueno, pues ya sabemos Cómo va a ser el presente Dios santo, Dios mío Lo de la sangre saliendo de las flores No creo ¿Qué te ha pasado? ¿Quién hizo esto? Nadie veo nada ¿Dónde está todo el mundo? Es verdad que dejarla sola es pésima idea Pésima idea Ayuda, debo encontrar ayuda Y derramó sangre sobre las flores Cuyos pétalos son más blancos que la nieve Y cuyos corazones son de oro Eso es el libro Y se ponía muy nerviosa cuando lo escuchaba El té puede esperar A ver Igual un té, ahora mismo té serena Tan inconsorable tristeza Ahí, con decisión Y deja al pobre gatito ahí Hombre Tiene que haber alguien aquí Tiene que haberlo Ella leyendo el periódico Donde vio la muerte de su marido Y cayéndose al suelo Hola, ¿alguien puede oírme? No entiendo, deja esto sobre la mesa Me estoy volviendo loca Pero este no es el Parisois Es el London England Standard Gran promoción general Hoy al conocer el fallecimiento De Henry Witherburn Lord Witherburn de Chatham Green En un trágico accidente automovilístico El automóvil en el que viajaba Se acercaba a la entrada de la mansión Cuando el gato de la familia Que había estado desaparecido Durante días Cruzó la carretera Frente al vehículo El chofer dio un giro brusco Al volante No, no, no Por eso la hubo Henry muerto Es absurdo Él está aquí Está en la planta superior Estaba esperando que llegara a casa Pero nunca llegó Porque ha estado aquí todo este tiempo Pues claro, tonta de mí Eso es Debe estar en su estudio Él sabrá qué hacer Está en su estudio Está arriba Él lo sabrá Necesito verle Necesito verle ahora Solo parte de allá sigue Ay Se le está pasando un poquito O sea Persiguió al gato Para matarlo Por eso el gato se defendió Sí Pensaba que igual Lo había ahogado por arañarla No, es que estaba defendiéndose Esto era lo del trágico Esto no es el estudio de Henry Él tiene que estar allí Tengo que verlo ahora Aquí no Aquí no está Está en su estudio Ahora pone estudio de Henry En vez de puertasolía Henry ¿Estás ahí? Henry 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 ¿Qué te han hecho? Ay Se ha ido del todo ya No ¿Por qué te escondieron de mí? Un cuadro Te he echado tanto de menos Mi amor He estado fuera un tiempo Pero ya estoy aquí ¿Está hablando como si fuera el marido? Sí Henry Hice algo terrible No fue su culpa No se lo merecía Pero me dolió tanto Cuando te fuiste Y tuve esos sueños Sueños tan terribles Pero ahora te he encontrado Y nunca dejaré que te alejen de mí de nuevo Le da un besito al cuadro Y está siendo de su perdón Solente Solo necesito un sorbo más de mi medicina Y luego volveré a por ti Y te llevaré a casa Vamos a París Mi amor Volveré enseguida No hay nada más Vamos a París Mi amor Sí Me voy a ver las escaleras Me imagino Venga Poco a poco Y llevo sospechando de asesinato De esas escaleras Desde que las he visto por primera vez Se han caído todos los cuadros Sí Este vaso no Abajo Solo una vez más De todas formas No habría salvado a nadie Amiens parece tan lejado ahora Parpadeando como un rollo de película Lo habríais entendido Lo habríais perdonado Mamán, papá Ya apenas estoy aquí Es verdad No más dormir No más sueños Sobre dosis de lauda ¿No tú crees? Mi apuesta es las escaleras Pero el laudo no es perfectamente factible Sobre todo si va a por otro trago Puedo hacer que pare Madre mía Está cada vez más transparente ¿A quién se le ocurre dejarla sola? Ah, están algunas de las estatuas destapadas Yo Una tumba fría y húmeda Hypnos Estatua de Hypnos Lece Un vacío profundo y retorcido Lece es del infrabundo también Sí Y pan Un potente y primitivo rugido Lo lamento Lo lamento por todo Bastardo innato Bueno, tenemos opiniones sobre O sea, me gusta mucho porque ya puede estar colgadísima Drogadiza Con el mono Y sintiéndose como el culo Todavía le da para guardarle rencor al abuelo Di que sí Coño, Valeria Eres estupenda Es que te han dejado irte a la mierda Pero tú, Ser Eres estupenda Pues la sobredudese se será ¿O no? ¿Otra de esas horribles cartas? Ah, no No, es una invitación A un baile de máscaras ¡Qué encantador! Que verdad ¿La ha mandado Henry a estar allí? Oh, eso espero Sería toda una sorpresa Esta máscara debe ser para mí Es preciosa Sí, casi no está ya Pobre niña Al lado del Laudanum Pues sobredosis Y sale el sol Bueno Y esperaba que Henry se reuniera conmigo Pero no lo encuentro No está invitado ¡Opa! Pero debe estar aquí ¿Quién más podría haber enviado esa invitación? Interesante Yo me he hecho la misma pregunta Lo siento ¿Y tú eres? Mis disculpas Mi nombre es Jordan Samuels Soy doctor ¿Puede confiar en mí? La conversación La conversación me ha llamado la atención Porque yo tampoco recuerdo haber subido a este tren Y ni siquiera haber esperado en ninguna estación Dado el clima del exterior Creo que seguramente debe haber traído un abrigo Sin embargo parece que no ha guardarropa por ningún lado Coño es el detective He intentado hablar de esto con alguno de los otros invitados Pero a diferencia de mí No parece que eso les perturbe No disculpe Doctor Doctor detective Doctor detective No puedo explicarlo Pero siento que yo Nosotros No deberíamos estar aquí ¿Qué quiere decir con eso doctor? ¿Dónde más crees que deberías estar? No estoy seguro de que me creas Si te lo digo Oh no te preocupes por eso querido Si supieras cuando han visto estos viejos ojos En la muerte Dudo que nada pueda sorprenderme a estas alturas En la muerte Por favor Creo que todos deseamos saber lo que tienes que decir Por mi parte definitivamente sí Muy bien Entonces supongo que debería empezar por el principio El Big Bang Estuve trabajando hasta altas horas de la noche Ay Ay El doctor detective El doctor detective El ritual innombrable Pone No No Pone el doctor detective Ah Bueno Y a través de No ese eres tú Sí Y a través de esta insinición aquí Podemos observar que el páncreas muestra signos de inflamación Esto nos dice que el paciente probablemente sufriría de Doctor Samuels Eso no Doctor Samuels ¿De qué sufría el paciente? Doctor Samuels Si es páncreas no puede ser cálculos vineares Cistoadenoma No sé qué puede ser Entonces di Alcoholismo Bien Esto seguramente indica que Disculpe doctor Hayward Sí señor Lowell ¿Por qué está hablando con el conserje? Su puta madre Ja 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 Venga 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 Chicos Cálmense Doctor Samuels Continúe Porque soy negro Mm Buah Me has dicho algo lindo, ¿verdad? Sí. Sí, señor. En un primer vistazo podemos deducir que... A mí no me parece un médico. Más bien un delincuente. Dejéle a los bisturíes, doctor Hayward. No queremos que nos pinche. Cierto, podría robarnos y desaparecer en las sombras. Madre mía. Que también se ríen los otros médicos. Coño, que votan todos a box. Apuesto a que roba material de la enfermería. Sí, para venderlo a cualquier criminal con el que esté confabulado. Compréme esos bolsillos, doctor Hayward. De hecho, últimamente han desaparecido algunos suministros. Me lo sabía. Que también esté aquí. Registrémoslo. Dejélelo, sujete. Quiero participar. Las pesadillas. Están empeorando. Con cada día de ayuno. Siento que mi voluntad se desvanece más y más. ¿Ese pentagrama delante del espejo? ¿Día de ayuno? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué es esa cosa que tienes clavada ahí? Pero hoy es el trigésimo tercer día. Esta noche puedo completar el ritual. Madre mía. Debo llevar a cabo los últimos preparativos. No hay tiempo que perder. Madre mía. ¿Qué es eso que tiene ahí? ¿Qué es eso que tiene ahí? Parece una persona... No sé qué está señalando. A ver. Esos bufones. Pronto sabrán de lo que soy realmente capaz. Hombre herido. El hombre herido. Una antigua ilustración médica que muestra diferentes tipos de lesiones y enfermedades. Este tiene algunas notas particularmente interesantes. El sol rige el intelecto. Venus hace que el corazón anhele. Medicina. Mercurio es la mano en la oscuridad. Marte empuña la espada. Júpiter tiene hambre de poder. Y arroja los genitales de Saturno al mar. Necesitaré esto más tarde. Para el ritual, ¿aigues? Habrá algún puzzle sobre esto, supongo. No me acuerdo de nada. Frascort de hierro. Estos son los ingredientes que necesito para la primera parte del ritual. Tengo que quemar la hierba apropiada en cada cuenco. Pero antes de empezar, debería llevarle al señor William su morfina. Probablemente está en el bolsillo de mi chaqueta. Detrás del velo de ti, Neumann. Neumann. Es un proceso mágico inferior hacer que el guardián del umbral sea físicamente visible mediante la producción de una mezcla particular de varias sustancias. Guardián del umbral, otra vez. Un ser espectral verdaderamente terrible se enfrenta al mago y necesitará toda su presencia de ánimo y fe en la seguridad de su camino. No busques entonces cruzar este umbral hasta que te sientas completamente libre de miedo y listo para la más alta responsabilidad. Los vecinos otra vez. Siempre peleando y gritando. ¿Qué esto es Lovecraft? Esto es... ¿Name dropping de Lovecraft? Esto veníamos, ¿no? Las estrellas son correctas. Marte, Venus y Saturno hoy están en el neador. Y Saturno ha perdido los cojones. Después de tanto tiempo soportando sus burlas con los puños y dientes apretados. Tras meses de estudio y disciplina ha llegado el momento. Es momento de ir con fuerzas más allá de este mundo. ¿Vas a sumonear criaturas de más allá del velo para vengarte de gente que se ríe de ti? Sí. Ok, yudu yubu. Pero Monchito hizo mucho menos y la lió mucho más. La obra prohibida de la señora Zizkova en seis volúmenes. Vale. Los voy a leer todos ahora mismo. Este es el pasaje que necesito. El sol arde en llamas doradas. Un manto violeta devorará a Mercurio. Arrojad el símbolo de Venus en llamas de esmeralda. Y sumergid en carmesí todo lo que pertenece a Marte. Un infierno azul furioso para Júpiter. Una tumba negra para Saturno. ¿Deberíamos estar tomando notas? Creo que ya lo he memorizado. Bueno, si es lo dicho. Espero que no. O sea, espero que el personaje sepa lo que hace y lo haga. Azame. Mi daga ritual, coño. Le ha puesto nombre. La necesitaré más tarde. Le ha puesto nombre a su daga. Esta es Azame. Cuenco de cobre. El cobre es verde. Sí, eso estaba pensando yo. Cuenco de hierro. El hierro es rojo. Y el plomo es negro. Lo he pensado, pero ha dicho muchas cosas. Muchas cosas. Si realizo correctamente el ritual, el guardián debería manifestarse en el espejo. Si lo enfrento con coraje, me otorgará un poder más allá de toda imaginación. Pero si hay miedo en mi corazón, igualmente, no tengo nada que perder. Eso ha salido bien en un total de un 0% de las veces. O sea, en todas las historias de Lovecraft, todas, lo de voy a sumonear tremendo poder, ha salido bien 0.000 unidades de veces. Excepto la peña que ya tenía ese poder de casa y lo ha usado para joder a todo el mundo a su alrededor. Yo, cama, tengo miedo de dormir. Eso pasa. Chaqueta. Pensaba que era un niño muerto tirado sobre la cama. ¡Deja de ver caer en todas las partes! ¡No! Debería llevarse... Están pasando cosas. Mi carrera en el hospital ya está en terreno instable. Lo último que necesito es que me pille llevándome suministros a casa. Pero su tuberculosis es terminal y en este momento es lo único que puedo concederle algún alivio. Está robando en el hospital para ayudar a los pobres. Hay otro cuenco en el suelo. Sí, no, me fui a la subida, estaba en la bolsilla de mi chaqueta. Debería ir a la subida. No hay nada. Ya la miraba. No, no, no. A ver si no se comparte. La ventana. Hay un lugar en mi corazón que se está convirtiendo en parte de mi Nueva York. O sea... Suspiro. Italia... Realmente pensé que aquí las cosas serían diferentes. Inglaterra y Nueva York. ¿Eh? ¿Eh? ¡Me voy! ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Me despido de ti y me voy! ¡Me has jodido la canción! Perdón. Apartamento B2. Apartamento B3. Ah, basement. Los Johnson siempre están peleándose. Uno de estos días acabará en tragedia. ¡Con mi vaga! ¡Azalea! Una vez traté de intervenir, pero casi me golpean a mí. Hombre, sí. Algunas cosas nunca cambian. Incluso aquí. Ahí va. Tiqui, 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 toca. Taca, toco, toco, tiqui. Tiqui, toque, tiqui. Con la calma. No corrais, niños. Es un juego de Lovecraft. No se puede correr. Ah, el doctor Williams. Señor Williams. Buenas tardes, señora Williams. Doctor Samuels, me alegro mucho de verle. Estaba preocupada de que no viniera. Discúlpeme. Hoy me han retenido en el hospital. ¿Cómo se encuentra su esposo? Nada bien. Nada bien, doctor. A duras penas puede respirar. Y esa tos nunca había sido tan fuerte. ¿Cree que se está...? Lo siento mucho, señora Williams. Ojalá pudiera hacer algo. A pesar de todos los avances médicos de nuestra era, la tuberculosis es una batalla que aún no hemos ganado. Pero al menos esto ayudará con el dolor. Gracias, doctor Samuels. Bendita sea su alma. Gracias. No necesita agradecérmelo, señora Williams. Es mi deber sagrado. Vuelva con él. La necesita. Sí, 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 por supuesto. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Samuels. Bendito sea. Las animaciones es que tienen una personalidad que lo flipas, macho. La tuberculosis. Qué suerte que eso se erradicara. Solo espero que nadie esté en contra de las vacunas. Lo que está erradicado es la viruela. La tuberculosis sigue existiendo. ¿Está erradicada? No, lo que pasa es que está muy minimizada y sabemos cómo tratarla. Ah, yo creo que tengo asuntos más importantes que atender que salir a la calle. Estaba convencido que era de las que estaba prácticamente erradicada, pero por culpa del movimiento antivacunas estaba volviendo a salir. Eso creo que es el sarampión. No estoy segura. Pero básicamente la viruela se consiguió erradicar completamente y la tuberculosis creo que se bajó muchísimo, pero todavía sigue rodando por ahí. Lo que pasa es que ahora si pillas tuberculosis te pueden tratar. Y te pueden tratar más o menos bien. Vamos, a mí una vez fui al médico porque estaba tosiendo sangre y me lo primero que me hicieron fue la prueba de la tuberculosis. ¿Quieres entrar en más detalles? No, está bien. Lo necesitaré más tarde. Pero primero necesito colocar las hierbas correctas en los cuencos para alinear el portal. Me cago en Dios. Correspondencias planetarias de H. Solomón. Solomón. Es el tratado más completo que he encontrado sobre el uso esotérico de hierbas y plantas. A ver, poco a poco. Este es el pasaje que necesito. Notas. Si no tengo... Esto es un lápiz. Vale, y coge aquí el cuadernito. Es un cuadernito. Sí. Hostia, pues hay que volver a darle otra vez porque ya me he perdido. Señor, cállese. Creo que ya lo he memorizado. Pues abre, abre, otra vez. A ver. He memorizado el pasaje y necesito este. Sol heliotropo. El mercurio huele a isopo fresco. Tiene sentido. Esto va solo. Las visiones de la genjo gobiernan a Marte. Venus es la dulzura de la rosa. Entiendo que solo es el nombre y la planta. Venga. La salvia es la sabiduría de Júpiter. Y la cicuta es la bendición de Saturno. Cicuta y bendición no son dos cosas que yo pondría juntas. Hombre, el dulce abrazo de la muerte. ¡Basta! Saturno en plan de... Yo te veo mal. Yo te veo mal. Tú no estás para seguir. Toma, el dulce abrazo de la muerte. Nada de nada, ¿eh? Un besito. Te bendigo. Bien, ya puedo comenzar los preparativos finales. Ahora tienes que ir a mirar qué cuenco es de cada color. Me cago en Dios. No he cogido nada. No he cogido nada. ¿Qué he cogido? Arre, vuel... Venga, ya está. Ya lo he soltado. A ver. Señor, lea. Venga. La convocatoria de entera, señor. Me ha valorizado el pasaje que necesito. El sol, llamas doradas. Sí. Manto violeta devorará a Mercurio. Sí. Arrojado el símbolo de Venus en llamas de esmeralda. Sí. Sumergido en carmesí todo lo que pertenece a Marte. Sí. Un infierno azul furioso para Júpiter. Sí. Y una toma negra para Saturno. Sí. No tienes ninguna duda, en serio. No, estoy bien. Qué bien. ¿Qué cojo? Pues negro, verde y rojo. No, la planta yo puedo coger. Coge cicuta para empezar. ¿Cicuta? Ese es el orden. ¿Orden? No hemos hablado de orden. Hemos hablado de qué planta va en qué color. Orden, necesitas verte el otro libro, entonces. ¿Qué otro libro? No sé. ¿Es el trastro del velo? Este no, no. Había otro más que explicaba algo de... ¿Este quizá? Sí. No, no. Primero necesito colocarla. Pues entonces, agarra la cicuta y ponla en el cuenco negro. No me líes con orden. Cuenco de plomo. Eso, venga. Tienes que estar haciendo todo el rato. Todo va a ir bien. Oh, lo habéis pasado, ¿eh? Vale. ¿Qué más? A genjo y al cuenco rojo. A genjo. Madre mía. Chicos, me está gustando mucho el juego, pero esto lo podrías haber pensado mejor, ¿eh? Y rosa, el cuenco esmeralda. Rosa. La rosa, rosa. ¡Cobre! Ahora sale... Los elementos están alineados. Digo, qué pena, porque ahora sale algo del espejo y dice... ¡No! ¡Has fallado! Ahora debo marcar mi piel con sangre. Un pequeño corte en cada punto bastará. ¿Y las otras tres? Ah, un pequeño corte en cada punto. Vente aquí para acá. Sí, sí, pero los otros tres plantas no se ven para. ¿Qué tres? No, aparentemente no. Veo un momento al hombre herido y a mirar qué representa acá. Ahora debo cortarme tres veces. ¡Vaya, gente, el pibe! Perdón. El sol rige el intelecto. Venus hace que el corazón anhele. Mercurio es la mano en la oscuridad. Marte empuña la espada. Júpiter tiene hambre de poder y arroja los genitales a Saturno a Marte. ¿Vas a rajarlos? ¿Me tengo que rajar los huevos? Creo que sí. Lo que me confunde es Marte empuña la espada. A ver, Aguín. Debo cortarme tres veces. El sol rige el intelecto. Venus hace que el corazón anhele. Sí. Y para mí eso es corte frente, corte corazón. Pero no te tienes que cortar en todo. Te tienes que cortar tres veces. Me empuñas la mano en la oscuridad. Te tienes que cortar específicamente en Marte, Venus y Saturno. Ah. Marte dice que empuña la espada. Yo entiendo que eso es la mano, porque si no, que empuña con los pies. Entonces, Venus en el corazón y Saturno en los huevos, efectivamente. Sí, sí. Pues voy a coger a la daga. Es la hora. Perdón. 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 Que te quito tensión dramática. Perdón. Perdón. Estás haciendo muy bien el dramatismo. Carne. 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 Ponte en el corazón, más o menos. Ah. ¿Pecho? Pecho porque el corazón. Pero si me equivoco estoy rajándome dos o tres horas. Perdón. Eso he sido yo. No ha sido él, he sido yo. En la mano derecha, que es la que empuña la espada. Bueno, él está con la izquierda. En la mano derecha, que es la que empuña la espada. Pues si no, ¿cómo se va a cortar la mano izquierda? Mucho dramatismo no le estás dando. Y en la ingle, porque no le da por cortarse en los huevos, le da por cortarse en la ingle. Pero yo no quiero hacer esto. Pero te has cortado en el corazón. Es hora de entrar en el vírculo. ¿Por qué te duele más la ingle que el corazón? Porque se ha rajado un poquito el pecho, no se ha clavado en el corazón. Es verdad que parece que se le ha costado más decidirse. Que se ha capado, coño, que se ha capado. ¿No ves que ahora tiene la voz más aguda? Como un pollito. Se pone con las rodillas abiertas porque es que le duele. Joder, que corriente de aire. Me cago en Dios. Y ahora se oscurece ahí el chiringo. Sin miedo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? No es lo que me esperaba. Tiene la voz más aguda, ¿sí? ¿Se supone que debo cruzar? ¿Ir con él? Entonces, que así sea. Y será un golpe que te da el pecho. Audente fortuna, Eva. ¿La fortuna sonríe a los valientes? Me cago en Dios. Unexpected. Vale, su gestimiento. ¿Dónde estoy? ¿Es este realmente el otro lado? Y ese debe ser el guardián. Por fin. Tengo que mantener la calma y concentrarme. Me he preparado para este momento. Soy digno. Su gestimiento. Como no creo que la historia de él sea tan cortita como esto... ¿Paramos aquí y hacemos un tercer? Esperamos que os haya gustado y que volváis la semana que viene. Chauz y flauzis. Adiós. Subtitulado por Jnkoil